En este momento vamos a establecer contacto con Mijail Medina, él se encuentra con Duberlí Rodríguez, el presidente del Poder Judicial, en una actividad, momentos previos de una actividad, específicamente una marcha contra la corrupción. Adelante Mijail. Así es Julio, buenos días. Nos hemos aladado al Parque Héroes del Cenepa, precisamente porque hoy se inicia una jornada deportiva, una caminata denominada Peruanos, de verdad que precisamente busca luchar contra los actos de corrupción que vienen ocurriendo en nuestro país en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. Precisamente nos encontramos con el presidente del Poder Judicial, Duberlí Rodríguez, quien ha venido a invocar a todas las personas a que se unan a esta caminata, dentro también de todas las autoridades que se van a dar cita el día de hoy. Muy buenos días, presidente. Coméntenos un poco de la importancia de esta caminata para precisamente luchar y evitar ya que se produzcan actos de corrupción en nuestro país. Bueno, es la tercera caminata y feria anticorrupción en el marco del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción. La Comisión Nacional de Alto Nivel que presido realiza esta caminata bajo un programa de peruanos de verdad, es decir, para la promoción de valores, como por ejemplo, decir siempre la verdad, no pagar ninguna coima, no manejar en estado de ebriedad, es decir, todos estos valores que aparentemente no tienen tanta importancia van a permitir que los peruanos tengamos una cultura de honradez, una cultura de probidad y de integridad. Y por tanto, en este marco del Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, estamos realizando esta caminata y una feria que va a terminar en el Parque Olímpico a la una de la tarde. Están aquí ya representaciones o delegaciones de distintos ministerios, incluso del Instituto Nacional Penitenciario, todos los alumnos del INPE están también presentes, jueces también de todos los niveles, jueces supremos, jueces superiores, la Corte de Lima Este, de Lima Sur, es decir, varias dependencias del Poder Judicial están participando en esta caminata. Pero precisamente en el marco, digamos, en la coyuntura que estamos viviendo de todas estas investigaciones que se están realizando, en el caso Odre, por ejemplo, es importante generar conciencia en todas las personas, precisamente a través de estas marchas, digamos, deportivas. Sí, efectivamente lo que hace falta en nuestro país es una cultura de integridad, una cultura de honradez, porque en el tema de leyes o de normas, prácticamente el Perú está a la vanguardia, pero en el terreno práctico es donde muchos tenemos que ganar en lucha contra la corrupción y por eso es que con caminatas como esta, incluso aprovechando, digamos, una actividad que podríamos llamar la deportiva, que tiene que ver incluso con la propia salud de los ciudadanos, es que estamos realizando esta caminata y feria anticorrupción. Julio, te escuchamos en estudio, creo que tienes una pregunta también. Julio, sí, te escucho. Julio, sí, sería interesante preguntarle al doctor Tuberlí Rodríguez qué opina respecto del nuevo desafío que la doctora Marilena Porto Carrero va a asumir dentro del Colegio de Abogados de Lima, ya que también nos ha expresado un compromiso de una lucha frontal con la corrupción dentro del gremio en el que también ella va a tener que dirigir los próximos dos años. Sobre este nuevo desafío que va a asumir la doctora Marilena Porto Carrero, en toda esta lucha conjunta multisectorial que se debe tener, ¿cuál es su opinión al respecto? Bueno, yo creo que no solamente los organismos del Estado debemos tener la obligación de luchar contra la corrupción, también la sociedad civil, también el sector privado, la CONFIEP, todos tenemos que sumarnos a esta lucha. Yo saludo a la doctora Porto Carrero por su elección como nueva decana del Colegio de Abogados de Lima y espero que ella también se sume a las labores que practica o que lleva adelante la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, porque creo que los abogados en general también estamos obligados a tener una conducta ética, un comportamiento ético, a colaborar con la justicia y a rechazar todo aquello que tenga que ver con corrupción. Bueno, es importante destacar que esta caminata va a durar 2.8 kilómetros, alrededor de 40 minutos, entonces para ya ir cerrando este enlace, invoque a todas las personas que todavía no empiezan, que ya faltan pocos minutos que vengan aquí para que todos juntos podamos luchar contra la corrupción. Sí, a los que están escuchando esta televisora, mi llamado a que puedan concurrir al Parque Héroes del Cenepa por el Pentagonito, entre la Avenida San Borja Norte y la Calle 20, de aquí vamos a partir en marcha todas las personas que han venido a esta caminata. Bueno, Julio, esta ha sido la información a esta hora de la mañana, peruanos de verdad todos juntos a luchar contra la corrupción, ya lo saben, aquí en el Parque Héroes del Cenepa, todos están invitados, adelante contigo en estudio.